El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra negra está, la tierra negra está, cubierto está de luz, venció la oscuridad, tierra a su voz, tierra a su voz. Cuán grande es Dios, cantaré, cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Amén. 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 ¡Cuán grande es Dios! ¡Sálvame! ¡Cuán grande es Dios! ¡Y vos lo verás! ¡Cuán grande es Dios! Tu nombre sobre todo es el destino de alabar y miseria. ¡Cuán grande es Dios! Tu nombre sobre todo es el destino de alabar y miseria. ¡Cuán grande es Dios! 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 ¡Cuán grande es Dios!